Bueno, buenas tardes ya a todos. Vamos un poco retrasados, con lo cual voy a intentar ser lo más breve posible. La Fundación EAS que dirijo está enfocada a tres de los objetivos de desarrollo del milenio, dos aquellos relacionados con la salud, la reducción de la mortalidad materna, reducción de la mortalidad infantil y empezar a revertir las principales enfermedades en el mundo. Tenemos una misión bastante clara que dice comprobar si un uso adecuado de las TIC puede mejorar el sistema público de asistencia de salud en zonas rurales de países en desarrollo y hacemos énfasis en la palabra comprobar porque somos una fundación muy vinculada con la investigación. Desarrollamos prototipos, desarrollamos nuevas maneras de hacer diagnósticos o de tratar y esos nuevos desarrollos los probamos en proyectos piloto en colaboración con otras muchas instituciones de Europa y de muchos países en desarrollo y difundimos nuestros resultados de investigación, tanto tecnológica como de impacto en salud, para que otra gente pueda copiar lo que nos sale bien y no dedicar mucho más tiempo en aquello que hemos demostrado que no funciona. Entonces, uno de nuestros éxitos, una de nuestras maneras de valorar nuestro éxito es cuánto nos copia la gente. Para contar un poco lo que hacemos tenemos que dejar más o menos claro el ámbito de actuación. No trabajamos con atención de salud hospitalaria, trabajamos en lo que se llama atención primaria de salud en zonas rurales muy aisladas y eso se estructura en torno a dos tipos de establecimientos, los centros de salud y los puestos de salud que dependen de él. En los centros de salud, como veis, hay luz eléctrica, puede llegar la línea telefónica y sobre todo siempre hay un médico. Cosa que no ocurre en los puestos de salud donde suele haber una única persona atendiendo, ni siquiera es enfermera de carrera, es lo que en España sería un auxiliar de enfermería. Sin embargo, dado que la media de tiempo en las zonas en las que trabajamos para viajar desde un puesto de salud a su centro de salud de referencia es alrededor de unas 10 horas y media de ida y 10 horas y media de vuelta normalmente navegando porque trabajamos en zonas de selva, os podéis imaginar que ese auxiliar acaba teniendo que atender lo que entra por la puerta. No solo un parto, sino un parto complicado, un machetazo, un tratamiento de una tuberculosis o una neumonía. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro esfuerzo principal ha sido lograr poner en comunicación a ese auxiliar con su médico de referencia, de ese otro centro de salud donde está el médico jefe de toda esa microred. Nosotros montamos este tipo de redes de comunicación de voz y datos, pues con estos cuatro objetivos, mejorar el sistema de vigilancia epidemiológica, que la información sobre brotes epidémicos lleguen a tiempo, lleguen sin errores para que se puedan tomar medidas, aumentar la capacidad resolutiva de esos establecimientos más aislados, reducir viajes, porque los viajes en ríos amazónicos son muy caros en combustible, y entonces eso es lo que amortiza cualquier red de telecomunicaciones que instalemos, y mejorar la coordinación de traslados urgentes. Nosotros vamos a intentar que cuando no es urgente y no hace falta un traslado, sino que con la consulta eso se ahorra, pues bien, pero también si llegamos a la conclusión de que, aun preguntando, hay que trasladar, pues lograr trasladar más deprisa, porque ahí está principalmente la mortalidad materna. Hemos trabajado durante muchos años, muchísimos años, con todo tipo de tecnologías, hemos logrado transmitir correos electrónicos a través de radio sonda corta a 1200 bits por segundo, eso ahora parece surrealista, pero hace 15 años nosotros íbamos a 54 kilobits por segundo, o por la línea telefónica de casa, bueno, nosotros íbamos a 1200 bits por segundo, pero era gratis, y entonces, bueno, lográbamos enviar información epidemiológica a través de eso. Luego trabajamos con sistemas de radio VHF, donde la calidad de la voz es mejor, y nosotros utilizábamos la salida del ordenador, la salida del altavoz y del micrófono para conectárselos a la radio, ¿vale?, y entonces los unos y los ceros de los ordenadores se iban, pues como dos tonos distintos en los transectores de radio, y lográbamos ir a 17 kilobits por segundo, pero más o menos hace 8 años, 8 o 9 años, Wi-Fi llegó a nuestras vidas, y todo el mundo tiene un router Wi-Fi en su casa, y es muy barato las tarjetas Wi-Fi, y nosotros empezamos a investigar por qué Wi-Fi no funcionaba más allá de 200 metros. ¿Alguien podía pensar que no funciona porque la potencia con la que envío la señal no llega? No, pero había muchos más problemas, ¿vale? Wi-Fi es un protocolo confirmado, entonces yo mando un paquete y me dice el otro que ha llegado bien, pero resulta que si estoy a 100 kilómetros, el tiempo que yo espero, ese me ha llegado bien, es muy pequeño, y entonces cuando me llega el me ha llegado bien, yo ya no lo estoy esperando, ¿vale? Entonces lo vuelvo a mandar ese paquete pensando que no había llegado, y si había llegado, y me vuelve a decir que sí, que me ha llegado bien, y yo otra vez ya cuando me llega esa contestación he dejado de esperarla. Con lo cual, cambiando determinados parámetros del protocolo Wi-Fi, logramos enlaces punto a punto de hasta 100 kilómetros, ¿vale? Y montamos, por ejemplo, esta red hace muchos años, en el Cusco, donde uníamos el Hospital Regional de Cusco, en una capital grande, donde había línea telefónica normal y donde había ADSL, lo uníamos con enlaces Wi-Fi a varios cerros, el Hosojawerina, San Juan, Laikatu, Yo, Huáscar, donde poníamos los puntos de acceso que vosotros tenéis en vuestras casas, en la punta del cerro, y desde ahí iluminábamos los valles donde estaban los puestos de salud. Con lo cual ahí teníamos una red de mucho ancho de banda, ahora sí vamos a megabit por segundo, donde les poníamos sistemas de telefonía IP, ellos pensaban que hablaban por teléfono normal, pero eso era telefonía IP, hablaban gratis entre ellos, podían también llamar fuera a la línea telefónica convencional, podían hacer videoconferencias entre sí, con lo cual el médico podía ver un paciente que estuviera en un puesto de salud, podían navegar todos a través del único ADSL del Hospital Regional, con lo cual lo dividíamos entre, en este caso, 12 establecimientos, y entonces eso sí se podía pagar y si era sostenible. Montamos la siguiente red, está en Selva Baja, en el río Napo, es una red de 450 kilómetros que interconecta el Hospital Regional de Iquitos, la capital de la Amazonía peruana, eso es una ciudad con 400.000 habitantes, es una cosa grande, hasta la frontera con Ecuador, ahí no hay ninguna carretera, todo es comunicación por río, casi 500 kilómetros interconectamos 17 establecimientos de salud, de los cuales solo dos tenían médico, ¿vale? Bueno, a esta red ahora mismo le sale humo al Skype y le sale humo al teléfono IP, he estado hace poco allí, ya el problema es que está colapsada la red, yo diría, pues el problema sería que no la usaran, bueno, pues realmente ahora tenemos otro problema, está colapsada, es verdad, la hemos instalado en el año 2000, empezamos en el año 2007, una primera financiación que nos dio el Fondo de Lucha contra la Sida, María de Tuberculosis y luego un último tramo que nos financió el Ayuntamiento de Madrid al año siguiente, entonces tiene tecnología ya de hace 4 o 5 años, ahora estamos en capacidad de repotenciarla, ahora mismo la velocidad extremo a extremo es de alrededor de 2 megabit por segundo y ya se nos ha quedado corta, ¿vale? Entonces ahora podemos repotenciarla con tecnología de ahora, cambiar solo las tarjetas, poner 11N, también os suena de vuestro router wifi, ¿vale? y podemos tener ya velocidades de decenas de megabit por segundo. ¿Por qué necesitamos tanta velocidad? Porque claro, aparte de que ahora puedan hablar por teléfono, videoconferencias, etc., hemos empezado a decir, bueno, ¿cuáles son las principales patologías en la zona? La principal causa de morbimortalidad en niños menores de 5 años son las infecciones respiratorias agudas. ¿Qué pasa? Que un técnico de salud no sabe distinguir los sonidos cardiorrespiratorios, no está formado para eso, ¿vale? Entonces hemos desarrollado un estetoscopio inalámbrico, ese que veis ahí, que se conecta con Bluetooth con la computadora del puesto de salud, que ya estaba, ¿vale? Y eso se conecta con una especie de Skype, es otro de software libre que se llama Equiga, ¿vale? Y al que le metemos el sonido del estetoscopio. Entonces, a distancia el médico está viendo dónde el técnico coloca el estetoscopio, porque lo ve desde la webcam, y a su vez está escuchando los sonidos cardiorrespiratorios y puede decirle, pues mira, esto es una bronquitis, dale tal antibiótico, o es una neumonía, mándamelo, ¿vale? Estamos montando también sistemas de telemicroscopía, porque otro de los problemas son las enfermedades diarreicas y se pueden diagnosticar con microscopio. El problema es que esos técnicos no tienen formación. Entonces hemos desarrollado un sistema en el que colocamos una cámara de microscopía en uno de los binoculares del microscopio y enviamos esa imagen a distancia al laboratorista del centro de salud correspondiente. Y entonces le puede decir casi en tiempo real cuál es el diagnóstico, ¿vale? Lo hemos desarrollado de manera que esa cámara se comunica por USB con una computadora. Ahora mismo la ECI nos ha aprobado el único proyecto de investigación que ha aprobado este año, el único, para reducir de tamaño ese sistema. Y entonces vamos a colocar una cámara de microscopía que cuesta 30 dólares y todo el software que va en la computadora lo vamos a meter en un computer on chip, un ordenador muy pequeñito, un Raspberry Pi, ¿vale? Para que todo eso cueste 70 dólares, ¿vale? Y ya no necesites un ordenador, sino que a distancia entras a una página web que es donde ves esa imagen y le puedes ayudar para que enfoquen mejor y para darles el diagnóstico. Y por último hemos montado sistemas de ecografía a distancia. Son zonas de alta mortalidad materna y necesitamos controlar los embarazos, ¿vale? Necesitamos sobre todo saber si ese bebé está mal colocado, si va a ser un parto complicado para transferirlos con tiempo. Entonces ya empezáis a ver por qué esa red se nos ha quedado pequeña, es que transmitimos imágenes, transmitimos sonidos de calidad, etc. Hemos publicado los resultados en revistas bastante potentes y hemos trabajado desde la Universidad Rey Juan Carlos también en un máster universitario en redes de telecomunicación para países en desarrollo, donde formamos ingenieros, pues hasta ahora han sido ya de 11 países distintos, para que puedan replicar este tipo de redes en sus países. Pero lo que venía a contaros hoy es una vuelta de tuerca respecto a eso. Hace un tiempo conocí a Jordi, que os ha contado lo que hace con análisis de sangre, utilizando sangre seca, etc. Y entonces coincidió que una vez una periodista nos entrevistó a los dos a la vez. Yo le conté estas cosas y Jordi contó las suyas. Y entonces, según estábamos hablando los dos, dijimos, la verdad es que los análisis de sangre en zona de selva, utilizando sangre seca, donde nosotros no tenemos cadena de frío, para poder extraer sangre fresca, nos vendrían muy bien para poder controlar a las gestantes. Y entonces empezamos a darle vueltas a encontrar una solución más o menos universal para poder hacer el control de las gestantes. Vamos a ver, hasta aquí nosotros habíamos instalado redes de telecomunicaciones y lo seguimos haciendo, pero también nos damos cuenta de una cosa. Si para atacar un problema tan grande como es la mortalidad materna tenemos que esperar a haber montado las redes, pues nuestro crecimiento es de 40 establecimientos al año, está bien, pero ¿con eso vamos a reducir la mortalidad materna en un continente? Pues no. Entonces nos planteamos, luego volveremos a esta, nos planteamos un kit en una mochila, ¿vale? Esto es el puntero me parece. Bueno, una mochila es parecida a esta que me he traído yo aquí, ¿vale? Es una mochila de Ikea y me la compré, ¿vale? Donde en esta parte de delante de la mochila, solo en esa parte de delante, le comprábamos también esta parte de detrás porque los técnicos de salud viajan y tienen que llevar su ropa, sus papeles, solo en la parte de delante va un ordenador portátil, ¿vale? Un panel solar enrollable, ¿vale? Que me lo he traído por aquí. Muy poca cosa, 30 vatios pico. Dos baterías, también me he traído una ahí, luego si queréis os la enseño. Y una sonda de ecografía que se conecta por USB con la computadora. Entonces, en la computadora, la computadora nos está haciendo de ecógrafo, ¿vale? Y la sonda es una cosa pequeña, es como esta, un poquito más grande que esto. ¿De acuerdo? Bien, mientras alimento con una de las baterías, y tengo como para 7 horas de hacer ecografía, más o menos, fuera del establecimiento de salud, echo el panel solar en el pasto y cargamos la otra batería, ¿vale? Entonces, las puedo ir intercambiando y puedo estar haciendo todas las ecografías que quiera, ¿vale? Bien, nosotros nos hemos obsesionado en este tipo de cosas. Lo que queremos es que, lo que veíamos cuando hacíamos el estudio de necesidades, era que esto está a 10 horas y media del primer médico. Ahí se producen los partos de manera natural, ¿vale? Si el bebé viene bien, viene de cabeza, se produce un parto y las parteras tradicionales o los técnicos de salud saben atenderlo. Pero, ¿qué ocurre si arranca el parto y sale un brazo? Pues ahora tenemos... Efectivamente, tenemos una alarma y necesitamos trasladar a esa paciente. Pero si son 10 horas y media de traslado, probablemente esa paciente muera y el bebé coja una infección, ¿vale? Entonces, necesitamos detectar eso a tiempo, ¿vale? Daros cuenta que casi el 5% de los partos viene con una estática fetal mala. O sea, que el bebé viene transverso o el bebé viene de nalgas o viene de pies. Casi el 5%. Con una simple ecografía de colocar el transductor y buscar la cabeza, o sea, la cabeza está abajo o la cabeza está arriba. Si está abajo, no tienes ningún problema. Pero si está arriba, estamos mal. Esa mujer tiene que ir... No hace falta una avioneta que aterrice en el río o en la calle principal de ese pueblito o gastar en un motor fuera a borda porque ya todo tiene que ser muy deprisa. No, 10 días antes se puede ir en el bote de turno, llega al hospital y le van a hacer una cesárea. Lo mismo ocurre con casi un 9% de macrosomía. Es decir, bebés demasiado grandes y ese parto se puede complicar. Eso es muy fácil de detectar. Esa cabeza que has encontrado, medirla. También nos encontramos con un 0,5% de placenta previa. La placenta está obstruyendo el canal del parto. Pues si les enseñamos a ver la placenta y saber si está abajo o está arriba, si está arriba la placenta nunca baja. Con lo cual ya está. Y nos encontramos también con muchos fetos, muchos bebés que se han quedado sin líquido amniótico. Y eso es muy fácil de ver. Haces en cuatro cuadrantes y miras el líquido amniótico que hay en cada uno, sumas unas cantidades y si es menor de no sé cuánto, esa mujer tiene que ser trasladada. Bueno, nosotros hemos demostrado que con cuatro días enseñamos a alguien que no os ha hecho jamás una ecografía a hacer la ecografía básica. ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está la placenta? ¿Cuánto líquido queda? Y ¿cuánto mide la cabeza? ¿Vale? Otro tipo de complicaciones y trastornos del bebé, pues eso es para los ginecólogos, pero no para un técnico de salud. Con eso pillamos casi el 70% o 75% de las complicaciones en el momento del parto. Pero hay una serie de problemas, el 1,5% de las mujeres o tienen sida, o tienen sífilis, o tienen hepatitis B, que se lo va a transmitir al bebé durante el parto. ¿Vale? Entonces, los sistemas de sangre seca son bestiales para esto, porque yo una vez que la gestante viene al puesto de salud, le hago la ecografía, le tomo la muestra y ahora mismo estamos analizando sida, sífilis, hepatitis B, glucosa y hemoglobina. Y además, con tiras reactivas de orina estamos viendo proteínas en orina y leucocitos en orina. Es decir, estamos pillando también la principal causa de mortalidad materna que es la eclampsia. ¿Vale? Y la podemos pillar a tiempo. Entonces, lo que nos hemos planteado es no desarrollar este prototipo, porque también hemos aprendido con todos nuestros prototipos, luego es muy difícil llevarlos a la rutina clínica, porque tienen que pasar por una serie de certificaciones, pruebas, etcétera, y nos lleva mucho tiempo. Este proyecto ha sido un proyecto de integración. Nada de lo que hay en esa mochila no es comercial. ¿Vale? Entonces, hemos planteado esto, pero nuestro objetivo no es vender mochilas o regalar mochilas. No. Lo hemos llevado un poquito más allá y nuestro planteamiento es ofertar este servicio. O sea que nosotros lo que hacemos es una especie de leasing de la mochila para los establecimientos de salud. ¿Vale? Ahora mismo hemos estado en Loreto negociando con el director regional de salud de Loreto. Y lo que le decimos es si tú quieres lo que podemos hacer es cada mochila tiene que atender mil gestantes al año. ¿Vale? Entonces, calculamos cuántas gestantes tienes a las que nunca se le ha hecho una ecografía y nunca se le ha hecho un análisis de sangre. Desgraciadamente son el 80%. Solo se le hace ecografía al 20%. ¿Vale? Entonces, hablando bien, de esas 15.000 gestantes que tienes pues nosotros te vamos a dotar de 15 mochilas. ¿Vale? Que tienen que ir rotando por los establecimientos. ¿Vale? Cada mochila pues atiende dos o tres establecimientos. No tiene sentido que tengas el ecógrafo todo el tiempo en tu establecimiento porque solo hay que hacer dos ecografías. Uno al primer trimestre y otro en el último trimestre. Y lo que haces es si tienes montón de papeles para sangre seca y vas tomando muestras y los envías esas muestras a un laboratorio centralizado en cada país. O sea, el gran volumen nos permite que sea muy eficiente ese laboratorio y que esté funcionando las 24 horas. Bueno, pues con eso nosotros logramos poder ofertar ese servicio por 20 dólares por gestante. Como me decían aquí en España solo con el primer análisis de sangre ya nos hemos cepillado los 20 dólares. Bueno, pues con una buena cantidad de gestantes por cada uno de los países el precio sería unos 20 dólares por gestante. Según la OMS y ratificado por la mayoría de los directores regionales de salud sabiendo que alrededor del 10% de los partos se complican y suponiendo que este sistema solo puede evitar la mitad de esos que se complican el ahorro promedio por gestante está alrededor de los 25 dólares. ¿Vale? meter este sistema que logra que se hagan todas esas ecografías. Pero vamos mucho más allá. En América Latina y esto podría no ser extrapolable para África en América Latina al menos todos los países que yo conozco tienen cobertura de seguro para todas las gestantes y los niños menores de 5 años. Lo que quiere decir por ejemplo en el Perú hemos estado echando las cuentas ahora mismo el sistema integral de salud está pagando unos 27 dólares si se le hacen todas las pruebas que nosotros estamos haciendo. pagan 10 soles por ecografía pagan 7 soles por análisis de glucosa. ¿De acuerdo? O sea que los directores regionales de salud no es que les duela presupuestariamente firmar este contrato sino que es que están ganando dinero. O sea a ellos les van a pagar 27 dólares y ellos van a tener que pagar solo 20. ¿Vale? La ventaja de esto es que está 100% basado en la infraestructura existente. Ellos no tienen que hacer ningún desembolso inicial y en el personal que ellos tienen porque en ese coste está contada la formación en grupos no mayores de 25 personas para aprender a hacer ecografía básica. ¿De acuerdo? Claro, el mercado potencial de esto es brutal. Solo en Altaverapace en Guatemala donde tenemos un proyecto piloto ahora mismo corriendo imaginaos Guatemala es minúsculo pues un departamento de Guatemala tiene 35.000 gestantes al año a las que no se le hace ninguna ecografía ni análisis de sangre Guatemala completo más de un cuarto de millón en Latinoamérica casi 2 millones y medio de gestantes no se les hace esto y en todos los países en desarrollo prácticamente el 70% Si me permitís voy a poner un pequeño vídeo que dura nada un minuto y medio En Altaverapace un alto porcentaje de la población es indígena y reside en áreas rurales de difícil acceso esta situación se traduce en limitante para poder contar con servicios médicos al alcance y mucho menos tener la oportunidad de contar con estudios especializados como ultrasonido y exámenes de laboratorio especialmente en mujeres en el transcurso de su embarazo Con la ayuda de EAS y Laboratorio Vital Brasil se inicia el proyecto de ecografía móvil y cribado de sangre seca el cual tiene como finalidad hacer más integral el cuidado de las mujeres embarazadas de comunidades rurales y postergadas de altaverapace y consiste en realizar estudio de ultrasonido obstétrico y exámenes de laboratorio para estudiar sífilis VIH hepatitis hemoglobina y orina de acuerdo a normas de atención del ministerio de salud pública y asistencia social detectando enfermedades y como consecuencia tratándolas oportunamente la extracción de sangre consiste en tomar una muestra de sangre periférica extraída de un dedo de la mano de la mujer embarazada la que se deposita en papel filtro para luego después secarse al aire libre se almacena y posteriormente se traslada al laboratorio para su proceso eso se seca al aire libre durante dos horas y eso puede aguantar un mes mes y medio o lo que haga falta se envían de manera especial y definida a los servicios de salud se reconstruye y se mete a la lectora de ELISA normal y corriente el examen de ultrasonido se realiza con un ecógrafo portátil teniendo como prioridad realizar lecturas de búsqueda de saco gestacional para confirmar el embarazo y la vitalidad del producto por medio de la detección de la frecuencia cardíaca establecer si es embarazo intrauterino y realizar medidas en el embrión para calcular la fecha probable de parto en mujeres con embarazos más avanzados determinar por medio de medidas como diámetro biparietal longitud femoral y circo bien lo único que os quiero resaltar ahora mismo es que nuestra apuesta es arrancar todo esto en cuatro países Guatemala Perú Colombia y Brasil mañana tenemos la reunión con el socio brasileño yo ya he tenido la reunión con los peruanos y colombianos y estamos apostando a lo grande quiero decir antes decíamos si vamos despacio pues sumamos 40 establecimientos por año y eso ya es trabajar muchísimo aquí estamos hablando de atender más de dos millones de gestantes en cinco años ¿vale? donde según nuestros cálculos en esos cinco años habremos salvado alrededor de 26.000 vidas de las cuales dos mil y pico son de gestantes y siempre la mortalidad neonatal es diez veces la mortalidad materna habiendo evitado alrededor de 120.000 emergencias obstétricas esto lo estamos financiando a través de fondos de inversión relacionados con impacto social ¿vale? entonces estamos negociando lo primero con el BID con el FOMIN lo que es toda la creación de la empresa central en España es una empresa social una empresa para la base de la pirámide que arrancará cuatro joint ventures en cada uno de los países tenemos los socios ya en tres de ellos y existen también otros fondos como el Acumen Fund que está dispuesto a invertir en la iniciativa una vez esté probado todo el modelo ahora mismo tenemos probado el modelo clínico pero no tenemos probado el modelo económico o sea en Guatemala no estamos cobrando por los servicios vamos a arrancar a cobrar por los servicios primero en Brasil porque nuestro socio de Brasil ya tiene un laboratorio y nos cuesta poco arrancarlo ¿vale? entonces bueno este era un poco lo que quería contaros y bueno pues si surge ahora debate pues aplausos 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 aplausos